Me considero una persona extrovertida, que le gusta relacionarse con la gente, divertirse, ayudar a los compañeros. Mis aficiones tengo varias, una es leer, me gusta leer todo lo que cae en mis manos, principalmente novela policíaca y novela histórica. Me gustan mucho los deportes, he practicado muchos deportes. Llegué a Sector de Inmobiliario hace muchos años, hace 30 años, 25 años tal vez, a través de un amigo que se dedicaba a esto. Me pareció una profesión muy divertida porque conoces a mucha gente, conoces muchas viviendas, muchos modos de vida y bueno, es divertido. Lo que más me gusta del sector es el trato con la gente, con sus peculiaridades. Hay todo tipo de gente y todo tipo de casos. Pues aporta el conocer las historias de la gente, de las propiedades, de los edificios, de las peculiaridades que hay, cómo se construye antiguamente, cómo se construye actualmente. Mi sueño es aportar o ser parte, un trocito del sueño de las personas que confían en mí para trabajar con ellos. Y formar parte de ese sueño que ellos están realizando. Y a nivel particular, mi sueño es ver crecer a mis hijos. Y bueno, soy una persona muy familiar y son una parte muy importante de mi vida, si no la más importante, desde luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!